Hola amigos del Barón. El día de hoy les tenemos una excelente noticia en particular a nuestros clientes de Guatemala. Oficialmente contamos con distribuidor autorizado en Guatemala Code Fashion NGT. Pero, ¿te preocupa el bienestar de tus ejemplares por el gran recorrido que realizan? A continuación te explicamos un poco de la logística que realizamos para que lleguen bien hasta tu hogar. Nuestros ejemplares son importados de Asia y de ahí viajan en aviones de Estados Unidos donde son oxigenados y aclimatados para poder ser transportados a México. Llegan a nuestra zona de cuarentena en Texcoco y una vez aclimatados y estabilizados se enviarán hasta Guatemala con nuestro distribuidor oficial. ¡Gracias!